A por la calle contando baldosas Si asustas y escuchas sirenas pasar Escribe frases en la pared con los dedos La gente cambia de acera cuando lo ven llegar Es un hombre normal Con cabeza de perro Un perro normal Con el cuerpo de hambre Un hombre normal Al que dejaron solo Solo como un perro Por no ser igual Nadie sabe los golpes que le ha dado la vida Nadie sabe el sufrimiento que le hicieron pasar Nunca tuvo claro porque desde el colegio Le tiraban piedras por no ser igual Es un hombre normal Perro ladrador Perro ladrador Ojo mordedor Nadie se especha que fabrica una bomba Que a volar por los aires a toda esta ciudad Es un hombre normal Es un hombre normal Y no le pasa si se especha que le ha dado la vida Y no se sabe lo que le ha dado la vida ¡No te sabe lo que le ha dado la vida! La ricaba es el perro 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 Muchísimas gracias por ese aplauso